2 y 15 minutos, mira que hermosa imagen con la que comenzamos el día de hoy, un hermosísimo, hermoso león que nos trajo Omar, nuestro camarógrafo de cámara 3, Omar hermoso nos lo trajo, mira para aquí poner y decorar nuestra mesita de punto de encuentro, vale, todos en el marco de esta importante, por supuesto, gala de este año 2018 del béisbol profesional de nuestro país. Mira, ya tenemos aquí en el estudio, lo veíamos en la parte anterior que nos está acompañando ya en Venezolana de Televisión, Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnología y de Información, gracias Kenny por acompañarnos, vamos a estar hablando porque el tema tecnológico y justamente en punto de encuentro le damos siempre cabida a lo tecnológico a través de nuestro segmento de código TEC. Hoy queremos hacer mención y énfasis justamente a la Feria de Ciencia y Tecnología que se va a realizar en nuestro país, que estamos próximos a verlo, pero también una participación importante que van a tener en el hackatón durante la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, cuéntanos. Así es, bueno, en principio muchísimas gracias Verónica nuevamente por la invitación. No te incomodo, ¿verdad Leo? No, para nada, yo te decía que yo soy más fanático, yo le voy a esa Venezuela, por cualquier equipo que gane, por mí está perfecto. Pero si es de Caracas mejor. Pero si es de Caracas mejor, bueno, chéverísimo. Bueno, fíjate, bueno, nosotros conmovidos por la participación, este hackatón Venezuela 2018 es una muestra una vez más de que hay talento de sobra en nuestro país, hay conocimiento de sobra, experiencia de sobra en nuestro país para solventar todas las dificultades que en el contexto del hackatón son retos y desafíos tecnológicos. El hackatón es básicamente... El hackatón es muy sencillo, es un concepto que integra dos términos, por una parte el de hacker desde el punto de vista del innovador, del tecnólogo, no eso que nos ha vendido la industria del cine que es un delincuente informático, sino una persona que es curiosa por el funcionamiento de la tecnología, pero que sobre todo pone al servicio de su comunidad el conocimiento y la tecnología para la resolución de los problemas de su cotidianidad. Eso es lo que en esencia es un hacker. Y por otro lado, el concepto del maratón, porque bueno, en la coyuntura que tenemos actualmente no tenemos toda la vida para desarrollar las soluciones que necesita nuestra patria. Necesitamos hacerla en el menor tiempo posible. Por eso es que el hackatón es básicamente un maratón de hackers venezolanos que se dedican de manera intensiva a desarrollar soluciones detectados en los problemas de los 15 motores productivos. El tema de la tecnología ligado con la juventud venezolana, digamos que se ha potencializado durante los últimos periodos, sobre todo en un proceso de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, en donde ha jugado un rol importante el tema de las tecnologías. ¿Cómo se va a presentar en la Feria de Ciencia y Tecnología esa participación específicamente en la recuperación económica? Así es. Bueno, el ministro Ucberroa lo decía hace poco durante el lanzamiento de esta Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay más de 10 países invitados a esta feria y básicamente persigue como objeto fundamental dar ese paso al nuevo comienzo industrial. Cómo nosotros articulamos las fuerzas productivas nacionales e internacionales para dinamizar nuestra economía en el marco de ese plan de recuperación económica. Y que por supuesto hay algo elemental en todo esto, es que el papel que juega la tecnología en la economía. Históricamente la tecnología, Verónica, ha sido siempre un arma que ha venido usándose para oprimir a los pueblos. Vemos como las grandes transnacionales a través de un sinfín de productos tecnológicos lo que hacen es tenernos como una sociedad que básicamente consume esa tecnología que es desarrollada a cuenta gota. Básicamente, ¿qué estamos diciendo con esta Feria Internacional de Ciencia y Tecnología? Es decir, que la tecnología tiene que estar disponible al servicio, a las necesidades esenciales de la humanidad, de la sociedad. En este caso, de nuestro plan de recuperación económica que lidera el presidente Nicolás Maduro. Ahora, desde el punto de vista de también aplaudir lo que se hace en Venezuela, ¿cuáles son esos avances que se han hecho? Porque hemos escuchado al presidente de la República, hemos escuchado a la vicepresidenta de la República, pues aplaudiendo a estos jóvenes tecnólogos en el país. ¿De qué manera se ha potencializado durante los últimos años esta juventud participativa también ahora en el tema de la tecnología que está, digamos, sobre la mesa? Bueno, hay elementos que resaltan, incluso mundialmente. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, cuando tú me preguntas de logros y de avances, cómo no hablar de los tres satélites que tenemos en órbita? Ahora está el cuarto satélite en pleno desarrollo, en plena construcción, con talento venezolano. Eso nada más es un avance impresionante que muchos países desearían poder tener esa capacidad que ha venido construyendo Venezuela desde el comandante Chávez con todo el proyecto, digamos, satelital. ¿Cómo no hablar de las canaimitas, millones de canaimitas que están en este momento en las manos de nuestros niños, jóvenes, adolescentes? ¿Cómo no hablar de la Red Nacional de Infocentros que ha democratizado el uso y el acceso a las nuevas tecnologías? Y, por supuesto, hay elementos tecnológicos que son transversales y que en este momento están jugando un papel importante. El carnet de la patria es sin duda un elemento tecnológico que está en este momento ayudando a reorganizar todo el plan de ayuda, de impacto social que se ha venido planteando el presidente Nicolás Maduro a través de ese elemento. Tener en tiempo real la data de todos los ciudadanos, poder discernir cuál y dónde se necesita mayor impacto en las medidas económicas, eso es un elemento que nace de un proyecto tecnológico. Y ahora, el jacatón por la patria o el jacatón Venezuela, como hemos querido denominarlo para hacer honor a nuestra marca país, es, bueno, esa muestra de que en este momento, por ejemplo, para este jacatón hay nada más y nada menos que 85 hackers, 85 tecnólogos de 9 estados del país que han venido participando, que han venido presentando sus soluciones, enfocadas en este caso al motor turismo, un motor esencial para el plan de recuperación económica, un motor que además promete toda la dinamización de la economía, de los ingresos, de la diversificación de ingresos al país, y que bueno, para eso necesitamos evidentemente tecnología nacional, tecnología soberana, tecnología independiente para hacer ese motor valer. Kenny, quienes no manejan mucho los términos confunden, incluso hasta piensan mal cuando le hablan de un hacker, ¿de qué manera positiva se pueden usar estos casi 90 hackers que van a estar participando en la Feria Internacional de Tecnología? Bueno, desde aquí felicitamos a los hackers que han participado en el jacatón y a los que no, los que están pronto de participar, porque el jacatón es una dinámica permanente que queremos atacar tema por tema, motor por motor, profundizar en cada uno de esos desafíos que nos presenta ese salto, la nueva economía productiva. Pero saludamos al hacker Jesús Alejandro, que viene por ahí en camino, al hacker Joan Espinosa, que está por allá en las Fuerzas Armadas, el hacker es una persona que es curiosa por el funcionamiento de la tecnología, que puede por ejemplo desarmar un artefacto, volverlo a armar y aprender de cómo funciona el desarrollo tecnológico, pero sobre todo es la persona que pone ese conocimiento y ese talento al servicio de las necesidades de su comunidad, es una persona que socializa el conocimiento, que entiende que el conocimiento es el eje transversal de la evolución humana, que el conocimiento es ese eje que puede liberarnos y hacer de nuestra patria una patria soberana, independiente, libre. Eso es un hacker desde la perspectiva de la revolución bolivariana. Aquí se están uniendo dos encuentros, el de el jacatón y la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, que además todas están a finales del mes de noviembre. Ahora, ¿cuál es la aspiración y la proyección que se tiene de la Feria Internacional? Sí, bueno, el jacatón está haciendo como ese recorrido, ¿no? Ya fue... Como línea transversal. Sí, es como una línea de tiempo que viene recorriendo. Ya se hizo el anuncio en la ciudad de Margarita con la ministra Estela Lugo, que estuvo allí acompañando y apoyando, porque además es importante resaltar que el Ministerio de Turismo está encabezando esta edición del jacatón en conjunto con nuestro Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, luego fue el arranque de todos los proyectos, ahí se anunciaron los desafíos, son cinco desafíos que están allí, yo los invito a... En la feria. En el jacatón. En el jacatón. Yo los invito a visitar el portal www.jacatónpatria.gov.be, ahí van a conocer absolutamente todos los detalles de cada uno de esos cinco desafíos, más la categoría libre que hemos colocado. Luego, en este momento, hay un cronómetro regresivo en cuenta hasta el final de la Feria Internacional de Turismo, que va a ser, como tú comentabas, Verónica, a finales de noviembre, donde estos hackers, estos tecnólogos van a presentar todas las soluciones que han venido desarrollando en este tiempo para atender esos desafíos del sector turismo. La idea es que luego pasemos a la Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde el ministro Ucbel tiene, digamos, allí una sorpresa para lanzar el siguiente jacatón, cuál es el siguiente tema de esta dinámica estratégica de agrupación de los tecnólogos venezolanos a través del jacatón, y cuáles van a ser esos nuevos desafíos, ¿no? Ahí tenemos un montón de tecnólogos esperando. ¿Cuáles son esos nuevos desafíos para iniciar la participación el año que viene? Tú lo has dicho, hay muchos tecnólogos esperando, pero también queda como esa culebrilla de la curiosidad de cómo formar parte, cómo, digamos, estar dentro del equipo, no solamente de Ciencia y Tecnología, sino también de jacatón. ¿Quién quiera participar? ¿Cuál es, digamos, el perfil de esa persona apta para participar en el jacatón? ¿Y cuáles son los mecanismos y los pasos a seguir? Bueno, si usted es un tecnólogo, si usted es innovador, si usted piensa que el conocimiento es esa arma poderosa de liberación de nuestra patria, usted es un hacker y usted está en la capacidad de aportar a este plan de recuperación económica de nuestra patria a través de esta estrategia del jacatón Venezuela, que no es más que buscar colectivamente las soluciones a los principales desafíos de nuestra economía productiva. A través del portal www.jacatónpatria.gov.v, nuestras redes sociales, arroba jacatónpatria, podemos entrar allí en contacto para articular todo lo que va a ser de aquí en adelante las siguientes ediciones del jacatón. ¿Se espera que la próxima edición del jacatón sea qué tema? Para saber más o menos. Mira, esa sorpresa la tiene el ministro Hugo y yo no me le quiero adelantar, pero básicamente lo que estamos buscando es poder aterrizar la sustitución de importaciones, Verónica, poder comenzar a desarrollar, que además se está haciendo en todo el país. Hay, digamos, compatriotas que están todavía en el anonimato desarrollando importantes soluciones tecnológicas para nuestra industria y que la idea del jacatón y de la Feria Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es visibilizar ese talento que está en nuestro país y que está desarrollando importantes innovaciones para nuestra patria. Hay que terminar, Kenny, pero hay talento en Venezuela. Quisiera terminar con esta pregunta para conocer sobre todo quiénes se quedan y quiénes están realizando en el marco del Plan Vuelta a la Patria. ¿Hay talento en Venezuela en el área de Ciencia y Tecnología y de la Innovación? Hay talento de sobra, Verónica. Hay talento de sobra. Si hay algo que ha demostrado esta patria, este país hermoso que se llama Venezuela, es que frente a todas las dificultades, frente a todas las sanciones, frente a todos los intentos de desmontar los logros increíbles, maravillosos, que ha venido construyendo con mucha fortaleza, con mucho esfuerzo la Revolución Bolivariana, es que, bueno, precisamente tenemos un pueblo que frente a esas dificultades sale adelante, que frente a esas dificultades logra desarrollar con todo su intelecto, con toda su creatividad, con toda su fuerza y su juventud, porque la juventud nosotros decimos que es un estado de ánimo, no tiene nada que ver con la célula ni con la edad. La juventud es un estado de convicción y que, bueno, te permite estar permanentemente desarrollando, construyendo, creando, y bueno, es eso lo que tenemos de sobra en nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, en nuestras comunidades de base tecnológica, que día a día están construyendo. Y seguramente lo tendremos en Margarita y lo tendremos aquí en el Sociedad Capital, en la edición de esta FICTAC, pero también en la edición de la FED Internacional de Turismo, en donde estarán los tecnólogos y los hackers de nuestro país. Gracias, Kenny, nos estuvo acompañando el día de hoy en el programa de Punto de Encuentro y vamos a estar siguiendo muy de cerca los preparativos y cómo se desarrolla esta Feria Internacional de Ciencia y Tecnología e Innovación en el país. Vamos a hacer una pequeña pausa, queremos agradecer también a los compañeros de Flor de Arauca, como siempre dando y prestando este hermoso y riquísimo café sabor venezolano. Dos y veintiocho minutos, vamos a hacer una pausa y ya venimos con más en nuestro Punto de Encuentro.